Bueno, el proyecto en realidad comenzó en el 2014 cuando comenzamos con las gestiones para solicitar este terreno que era un terreno baldío y bueno, hicimos las gestiones ante el Servicio Público de la Vivienda que es el propietario de este terreno. Y poco a poco se fueron sumando actores, entre ellos un vivero del barrio que fue quien nos diseñó este espacio y bueno, y toda la comunidad educativa fue aportando para transformar este terreno baldío en este lugar de disfrute de la naturaleza. Así que la huerta, o nosotros también le llamamos a este espacio laboratorio a cielo abierto porque de hecho, junto a Agricultura Urbana, Virginia que viene sosteniendo y ayudándonos con continuidad en el tiempo, evaluando con nosotras, reformulando, complejizando lo que hacemos, nos viene ayudando con su pasión y sus saberes a que los padres, por ejemplo, en los talleres se lleven una plantita a la casa, que aprendan a hacer aromáticas, para qué sirven, para qué sirven para la salud. Los niños también le van enseñando a sus padres porque también los niños son los que sostienen en el día a día con el regado, sostenerlo es una demanda diaria continua, digamos, no podés venir un día y otros no. Me encantó todo, cuando mi hija me contó de la huerta, dije, ¡ay, qué lindo que tengan una huerta en un jardín fantástico! Me gustó mucho. Y aparte me encantan las aromáticas, así que lo voy a implementar en mi casa. Vamos a probar. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau!